Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, es ya dar testimonio de ti mi Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Queridísimos amigos y amigas, ¿qué tal? Viernes vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Reconozcamos la obra y el poder del Padre en el mundo. El cristiano vence al mundo cuando tiene a Dios morando en su alma. Cuando invocamos la presencia y la protección de Dios, nos aliviamos. Por eso, estemos vigilantes, para que no caigamos en sorpresas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por parte de Belzebúd, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumpa casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebúd, Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebúd, sus hijos, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy oramos por las personas tristes, las personas solas, angustiadas, deprimidas, los que no tienen trabajo, los que viven en estado de soledad. Jesús expresa ante las persecuciones que le están haciendo y la condena para no aceptarlo como el Hijo de Dios, diciendo que tiene un diablo adentro. Está endemoniado. Porque saca al diablo, porque libera a la gente. Y Jesús les dice, ¿Será posible que obrando como demonio yo pueda luchar contra el demonio dividiéndonos más? Al contrario, si estoy expulsando al demonio es porque estoy mostrando que hay alguien que está por encima del demonio, que combate al demonio y que vence al demonio. Es Dios. Y si estoy obrando así, es mostrando entonces que el reino de Dios está aquí y se ha hecho presente en medio de ustedes. Que no creen es distinto. Por lo tanto, ustedes serán endemoniados. Abran el corazón para que pueda entrar el reino de Dios a sus corazones y ustedes puedan reconocer que el Padre me envió. Hermanas y hermanos, esto es en serio. Jesús es el Hijo de Dios. Si lo reconocemos, si lo hacemos vida en nosotros, hemos vencido a Satanás y el diablo no tiene dominio en nosotros. Pidámosle al Señor, nos dé la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para que salga de nosotros todo mal y nosotros vivamos en el Señor. orando de modo especial en este mes de las misiones por el empeño misionero de la Iglesia. Salir e invitar a muchos a que vengan al banquete del Señor, a que participen de la vida de Cristo. Y orar también por el sínodo de los obispos que se realiza en el Vaticano, de tal manera que la Iglesia camine por criterios comunes, sirviendo a los más necesitados y que siempre lo hagamos con un espíritu misionero. Anunciar la buena nueva, de la alegría, de la paz y del perdón a todos los corazones. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a encontrar en la oración los medios para estar siempre unido a Ti y mantenerme lejos de la tentación y del mal. Amén. Feliz Viernes Penitencial.